No te pierdas, hoy nuestro próximo episodio de Guerra de las Rosas. Exesposa y exprometido compartieron la misma mesa toda la noche. Omerge Kimoglu gastó mucho dinero por la joven diseñadora y eso sobresalió. Soy la hija del jardinero, esa miserable e invisible. Y te voy a acabar, Gulfem. Esto que usted planea no me gusta. En serio, señora. Guerra de las Rosas. De esta noche, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!